Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, espero que os esté molando el juego. Vamos por la cuarta semana, no sé si debería hacer un poco más largos los capítulos, en plan, quizás sí, no lo sé. Veremos, bueno, ha vuelto nuestro general, vamos a ver qué se cuenta, que ahí lo tenemos. ¿Qué nos dices? Traigo novedades del caso de Lord Eton, recordad que estaba, había secuestrado a su hija, y a ver, pues, un poquito qué es lo que le ha sucedido, ¿no? Hemos mandado a nuestro general en vez de decidir pagar por el rescate. Con este plan, con su plan, mi escuadrón y yo conseguimos traer a su hija de vuelta, pues, de puta madre, ¿no? 10 de 10, hemos ganado. Ahí está el rey Talis, que le hemos enviado antes, tiene mucha fuerza de combate, muy superior a la nuestra, me temo. Rey Talis, con dificultad, cualquier luz puede atravesar estas ventanas. Estas cámaras solían brillar, Eric. ¡Padre! Mira lo que ha hecho ella. Asalia, Asalia ha puesto mierda debajo de mi... Es donde se le da la cara, ¿no? Bueno, ¿cómo quieren que me lave? No te dije que hablases con ella. No es el momento, claramente, ¿no? Estoy hablando con un rey. No ahora. ¡Nunca tienes tiempo! Hablaremos con esto más tarde, pero vete. O sea, eres gilipollas, niño. Por favor. Si ni siquiera puedes controlar a tu hija, estoy sorprendido de que todavía te sientes donde estabas. Perdóname, están pasando muchas cosas recientemente. Me estás tratando como a un... Común. Como a un campesino aquí. Si vamos a hablar en la sala del consejo. Claro, bro. Bastante tilteado este hombre, ¿no? Tienes muchos libros. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Dejas a los niños jugar en tus archivos? Joder, este hombre me está cabreando, tío. Talis, vete a tomar por culo, tío. Te he invitado. Te voy a ir a comer. Te invito a mis salas, tío. Y eres un puto cretino, tío. O sea, vete a tomar por el culo. No te quiero. Si esta la voy a casar con el... Con el bárbaro que me invade. Si es que a ti no te quiero para nada, tío. Vete, niña. ¿Eres un rey o una... Abuela, Eric? Pero no te vayas. Te lo he dicho yo que te vayas. Me cago en diez. En fin. ¿Qué es tan importante que me enviaste a un pajarico? Voy a ser muy claro. Necesito un ejército. Radovia está amenazándome a mí y a mi familia. ¿Radovia aquí? Sí, ellos son hombres simples sin entrenar. Te haré mis tres mil soldados. Mi ejército puede lidiar con lo que sea que les echen a la cara, ¿no? Tal cual. A ver que nos pide. Quieren que le casemos a una hija con su hijo, Ivo. Si me está molestando, es hora de que crezca. Una mujer le tendrá entretenido fuera de mi vista. No lo suelo debería ser suficientemente buena para ella. Incluso le podría enseñar una cosa o dos. Quiero acceso también a la colección de libros que tienes. Y a los que añadas, ¿no? Si eres buscando curas para tu mujer, su condición no ha mejorado. Eso no te incumbe. Tienes un ejército y yo tengo a Lursulea y acceso a estos libros. Un ejército y un matrimonio de vuelta, ¿no? Bueno, mandaré a mis ejércitos. Pues yo creo que no, ¿eh? Lo haremos bajo mis términos. No puedes simplemente tomar a mi hija por unos cientos de hombres. ¿Handle? No, sí. Vamos, Eric. Todos sabemos que Dabern ha visto mejores tiempos. Cuando llegue a Radovia, ¿quién te protegerá a tu gente y a tu familia? ¿Vas a enviar a los campesinos para lucharles con... No sé, con mierda, ¿sabes? Quiero 3.000 hombres extra. Quiero 22 extra de oro. O proveerás a un general. A los generales son muy útiles, ¿no? Yo diría incluso más útiles que el oro. Aunque con el oro podríamos hacer mejoras y tal. Parece que esto es inevitable, ¿o qué? Hablar con este pudo capullo. Un general, tío. En plan, son útiles, ¿no? Proveerás a un general. Para ayudar a las necesidades de mi pueblo. Mejor paumnob de ti. Está bien. Enviaría mi ejército. Hemos ganado bastantes hombres. Pero quiero acceso inmediato a los archivos. El matrimonio será organizado más tarde. Déjame perderme en tus libros, entonces. Empezaré por esta sala. Puedes encontrarme en la sala del trono cuando me necesites. Vale, pues hemos ganado a un aliado. En fin, no me hace nada de gracia este tío. Si os soy sincero. Cuando los señores tengan nuevas, un ícono verde aparecerá en su nombre. Como este, por ejemplo. A Lady Ada. Vamos a invitarlo. Para tenerla la semana que viene. En fin. Ah, no me cae nada bien este tío, ¿eh? Y no quiero... No sé si quiero casar a mi hija con él, pobrecita, ¿sabes? En fin. Vamos a... La sala del trono. Nos queda gente de atender. Vaya bonobo, tío. En fin. Lord Eton. Mi señor ha vuelto mi hija. Esos imbéciles ni siquiera saben lo que la desgolpeó. Y les golpeamos fuerte. Si no llegas a por tu general, no estoy seguro de si el plan hubiera funcionado. Toma este oro como recompensa, mi señor. No, cuatro monedas. Y dos de fría del pueblo. Let's go. Vale, pues vamos a hacer cositas por el castillo. Vale, vamos primero a los jardines. ¿Asalia? Ah, por supuesto no está aquí. Está aquí Zedani. Mi señor. ¿Qué tal estás? Eres el rey porque escuchas al hombre en la cámara, padre. Es un rey también, ¿sabes? Pero eres un rey mejor. Debería escucharte a ti. Sí, pero baja la voz, cabeza de patata. Pues la verdad que tiene razón la chavala. Pero bueno. No hay nadie más aquí, parece ser. Vamos a los muros del castillo. Y es que por mí le hagan por el culo a ese tío, pero bueno. El general está aquí. Mi señor. Eso es todo. Sigue con el buen trabajo. Están. Pues muy bien todo. Vale, puerta. La semana que viene vuelve el mercader, así que habrá que tener cuidado. Eres tú. Es algo que debo contarte. No tenemos elección. Debes casarte con Ivo, el príncipe de Atana. Es... Lo siento. Eh... No tengo nada que decir aquí. Necesitamos este matrimonio para asegurar un ejército que nos defienda. Llega a una guerra. Así que voy a ser sacrificada. Ni siquiera vas a conseguir otras opciones. Puedes incluso intentar ofrecer alguna otra cosa para mi hijo. Bueno. Ya el día en el que seré suficientemente vieja. Sabía que cuando llegase el momento en el que fuese suficiente mayor. Me venderías al mejor postor. Has estado esperando a esto. Es que esto me toca a los huevos, tío. Yo en ningún momento querría ir a casarla con ese random, tío. O sea, como que me está forzando el este de hacer estas cosas, ¿sabes? Creo que no lo he podido evitar. Ojalá fuese una chica común, viviendo en una villa común. Sin nada que preocuparse. Bueno, no creo que preocupases por muchas cosas más aparte de esto. Que tal vez te digo. Siendo capaz de casarse con el uno con quien quisiera. No con algún imbécil. Madrita boda, maldito príncipe, eres estúpido. Bueno, bueno, bueno. A ver, que sepas que si es por traction, tú no te casabas con ese, ¿eh? Pero bueno. Sit happens. Y no sé si puedo hacer algo al respecto. Yo creo que no podría haber cambiado nada, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Vamos a la cámara de dormir. ¿Vale? Que está nuestra esposa. Cariño. Lorzulia se va a casar. No. Veira nos ha encontrado, no podemos dejarle. Lorzulia se casará con Ivo, el príncipe de Atana. He hecho un tratado con Thalys en el matrimonio por un ejército de vuelta. Quizás si no hubiera invitado a Thalys en ningún momento, ¿sabes? Pero como que me ha obligado el juego. No podemos dejar que se case con un bárbaro. Eric, dijiste que encontrarías un modo. ¿Qué, Ivo? Bueno, eso está bien. Está genial. Ivo es un príncipe tras todo. Y si Lorzulia se casa con Ivo, entonces Veira no puede hacerlo todo. El ejército de Tyrant simplemente les asustará. Son grandes noticias, Eric. Maravillosas. Tengo que me parece un poco estúpido, que es como evitar un matrimonio con otro, ¿no? Vamos a decorar la sala del trono. Compraré flores y decoraciones. Y una nueva banda. Bueno. Sí, nos ha tomado bien. Lorzulia cuando se ha enterado. Eh... No, está diciendo que los bárbaros se comen a sus mujeres. O es lo que ella cree, ¿no? En fin, que sea la idea, ¿no? Bueno, nos vemos. Vale, pues vamos a pasar la semana. En fin, no me está gustando mucho lo que está pasando. Por la noche. Ojo. Debe ser algo importante para venir a esta mala hora. Mi señor, las fuerzas de Radovia se han visto cerca. Deberíamos enviar nuestros hombres para traquearles. Amiga, por Lorzulia, Eric, debemos hacer algo. Vamos a calmarnos. Cálmate, nadie va a tomar a nuestra hija. Deberíamos ver... Es que por mí la casamos con el... Con el pavo, ¿sabes? Oye, que yo no he mandado al general, tío. Te he dicho que no lo mandaremos. En fin, me obliga el juego a hacer cosas, tío. A ver, flores para la boda. A ver, necesito tener 14 de euro para el tipo aquel, ¿vale? Es que no sé. Es que no gastaría nada ahora mismo, la verdad. Reparar el teatro. Ahora vamos a reparar el teatro por gastar algo. La boda es en cuatro semanas, pone aquí. Vale. Vamos a reparar el teatro. Yo qué sé. Por hacer algo. Así ya no perdemos como popularidad cada semana. ¿Sabes? Que nos está quitando. Quinta semana en grep, no. Tengo un general aleidiada, a un mercader y a Zani. ¿Puedo llamarlos en desorden? El mercader, por ejemplo. Vale. Vamos a decirle ahora que sí que hacemos el negocio. Vale, perfecto. Y nos han dado un logro. Tengo un negocio. Perfecto. Vale, vamos a llamar al general a ver qué nos cuenten los radovianos. ¿Qué has aprendido? Han formado puestos estacionarios en torno al castillo, mi señor. Un campamento, si lo queréis llamar. Están planeando sus siguientes movimientos. Destruir los puestos debería dañar su habilidad para formar estrategia, mi señor. Aunque... No deberíamos darles ventaja, ¿no? Voy a echar un vistazo al mapa. Y enviar un agente para limpiar estos puestos lo antes posible. Espera en mi marca, general. Te diré dónde atacar. Sí, mi señor. A ver, vale, pues tenemos un mapa. Vale, podemos explorar localizaciones. Para encontrar recursos. Y diferentes puestos. Pero es que yo no quería acabar con los radovianos, tío. Igual son buena gente, ¿sabes? En fin. El poste occidental. Hay que explorar primero, entiendo, ¿no? Tienes que enviar un general a explorar, tío. Y no tenemos nada explorado, ¿no? Vamos a ver si no necesitamos al general para ninguna otra cosa. Audrey nos habla. Estaremos listos para la boda en cuatro semanas. Los puestos radovianos deben haber sido eliminados para entonces. Y seguimos teniendo que suplir las necesidades de la gente. Hay que encontrar, intentar hallar el balance entre ambos dos. Si no es imposible, con nuestros actuales recursos deberíamos priorizar. Vale. Pues... Será que nos cuenta Lady Ada? ¿Me has llamado Alteza? Se me olvidó de lo bonito que es este castillo. Debería visitar Gretno más a menudo. Mi señor, tengo que pedirte un favor. ¿Qué puedo hacer por ti? Hay una cosa oscura, yendo de señor en señor. Un ladrón oscuro, que va de señor en señor. Que pretende que va como que necesita ayuda. Convencido a otros señores para darles dinero, incluido a mí. Siempre dice que es un mercader. Y que sus bienes han sido robados. Ah, bueno, pues no es este en el caso, ¿no? Bueno, vendrá a por nosotros más pronto que tarde, ¿no? ¿Qué querías que haga? Que lo aprisiones. ¿Imprisione? ¿Imprisión? No sé, tío. No quiero que pierdas dinero como yo hice. Una vez lo tengas en tus mazmorras, envía un pájaro y lidiaré con él. Bueno, pues le echaré un vistazo. Le encontraré. Y te pediría ayuda tan pronto como sea posible. Muchas gracias, mi Alteza, ¿no? Venga, pues muy bien. Un poco rándome esta tipa, pero bueno. No sé. En fin, tenemos aquí un campesino. Mi señor, han tomado nuestro cattle, no sé qué es. Han venido unos monstruos. ¿Nos puedes ayudar? Toma 5 de suministros. Bueno, en fin. Y nuestra hija, a ver qué nos dice. ¿Cómo te puedo ayudar? Estoy preocupado por Lord Zulia. ¿Qué le pasará cuando se vaya? Dijo que siempre cuidaría de mí, pero ahora ella se va. ¿Por qué mentiría? ¿Y qué pasará con Dusty? ¿Qué pasa con Dusty? No, que está preocupada por los dos. Por el gato y por la chica. Es el gato de Lord Zulia, así que probablemente se lo lleve. Para seguir teniendo compañía. Pero no quiero que Dusty se vaya. ¿Puedo hacer que se quede? Vale, quería que le convenzamos. A lo menos para que se quede el gato, ¿sabes? En fin. Vale, no sé si el consejo nos dice algo más. Bueno, pues no sé. ¿Mandamos al general a explorar? Ni que sea tan un turno, ¿no? Entiendo. Este turno no lo vamos a utilizar para nada, parece ser. En fin. Vamos para allá. No me hace mucha gracia el devenir de los acontecimientos. Pero bueno, supongo que es inevitable, ¿no? Que pasen estas cosas. Vamos a la cámara de matrimonio. Querido. ¿Qué tal van las preparaciones de la boda? Estoy haciendo preparaciones. Espero que le guste la Lord Zulia. La boda tomará parte pronto. Y hay mucho que hacer. Bueno, pues me hagan bien. Sí, ahí con las preparaciones a tope la señora. Y el muro del castillo, que supongo que está a la Lord Zulia. Pero quizás... No está aquí. Pero quizás Salia sepa dónde está. Igual se fuga, tío. No está aquí. Tiene pinta de que no está aquí. No, no, no sé. Supongo que si no vemos los personajes de un vistazo... No, no están, ¿sabes? No sé, tío. Me parece como muy... Fuerte en plan... Pero bueno. Vale, en los jardines quizás esté aquí. Están peleando. Ojo. Mi señor. ¿Qué estás haciendo? Eres un rey. Ah, vale. Este ya nos lo ha contado. En fin. ¿Espadas? Ah, este es a Salia, ¿no? No es Lord Zulia, que Lord Zulia es la mayor. Bueno, vamos a pelear con la... Con la hija. Vamos allá. Parece que le gusta pelear. Dice que si ganaba, que le dejásemos ir al... Ir al mercado, ¿no? Mi turno. Estamos ahí peleando. Tienes buen brazo. ¿Qué está pasando con las dos hermanas? Se han cerrado en su cámara, vaya niña. ¿Dejaste mierda en su... En su cama? Se han enterado muy bien de lo que le ha preguntado. Por eso no lo estoy leyendo. Creo que están hablando de su futuro, ¿eh? Cuando tengan 13 años y casarse y esas cosas. Y que están un poco aprovechando para jugar con la hermana ya que se va a ir, ¿no? Esta solo está calentando. Bueno, ¿para qué se arrepiente de gastarle bromas a su hermano? Me han dado un logro. Simplemente no te cortes a ti mismo. Supongo que es por... Por hablar con las niñas. Vale, y no sé... Y parece que no pudiera la cámara de... Del Ursulia. Así que simplemente vamos a pasar... El tiempo. Vamos a la sexta semana. Vale. ¿Pagamos algo de la boda? Unas flores, por ejemplo. Es que esto no nos da nada, ¿no? O sea, ¿qué más da que la boda salga bien o mal? Prefiero utilizar estos recursos en otras cosas, ¿no? ¿Qué más da...? ¿Sabes cómo gastar más recursos en la boda? Si se van a casar igual, ¿sabes? No sé si me explico. Viene bastante, bastante gente. La mujer estará... Supongo enfadada porque no estamos dedicando recursos. Vale, ahora miraremos los puestos. No hay signo de radovianos en el puesto occidental. Encontramos un montón... Un caos tremendo. Dejaron oro y recursos. Bueno. Allá llevamos muy bien de recursos. Los dedicaremos a la... A la boda. Pero claro, mientras... No falta... ¡Pietro! Sigue pensando que están persiguiéndole. Cuando fue a dormir, alguien estaba en su cámara, en su habitación. Le habían movido las velas. Y dejaron... Se fueron con las ventanas abiertas. Mi señor. Bueno, se va. Está rayado ese tío. Aurelia. ¿Has visto a la Ursulia? No, no la hemos encontrado. Parece que se encerró en su cámara, pero... Rechaza irse. Igual se ha escapado. La boda está muy cerca. Quería que eligiera las flores, pero no habla conmigo. Supongo que es lo correcto. Volver a las preparaciones. Pues venga, muy bien. ¿Soldado? Mi señor otra villa ha sido asaltado por las fuerzas radovianas. ¿Deberíamos ayudarles en sus horas de necesidad? Claro, nos quedamos sin general. Y ya había conseguido otro general en teoría, tío. Pero se ha pirado. No, no le podemos ayudar. Necesitamos al general para explorar. Esperemos que los radovianos no vuelvan a atacar. Aquí está el mercader. Igual es el que nos ha avisado Ada. ¿Sabes? Traigo algo que puede curar la enfermedad. Funciona la mayoría de las veces y lo cura casi todo. No encontrarás nada mejor por 5 piezas de oro. Vamos a comprarlo. Probablemente nos venga útil más tarde. Mira, es maravilloso. Dice, si lo encuentras, dímelo. Que igual está bien, ¿sabes? Igual me entero yo. Vale, pues vamos a explorar el puesto del este. Vale. Y bueno, vamos a ver si hay algo que hacer por el castillo. Igual le podemos dar esta poción al... Al rey, ¿sabes? Al rey Talis. Pienso. Vamos a echar un vistazo. Igual... Igual se la podemos dar, ¿sabes? Y... Y le echamos un cable, tío. Eh... ¿Has encontrado esta medicina? A ver. He encontrado esta medicina de un mercader. Aparentemente lo cura todo. ¿Crees que una mera poción del mercado curará a mi hija? A mi esposa, perdón. Esta medicina... Esto es algo más que un dolor de cabeza, Erick. Vale, pues... ¿Claro está tu mujer? No he visto a Paloma en años. Sigue su enfermedad persistiendo. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Si todavía está enferma, de cualquier modo no estaría aquí. Bueno, no es asunto tuyo. ¿Qué tal está Ivo? Ivo tiene... Bueno, este parece que está malo también, por cierto. Ivo tiene sangre real y pagaré... Eh... Suficiente para sus maestros para asegurarse que al menos... Eh... La mitad de él es tan listo como yo. Así que déjame solo. Bueno. Bastante borde este tipo. No nos vamos a engañar. Y vamos a la cámara de dormir. Bueno, Ursulia no se implica en las preparaciones de la boda. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues ok. No hay mucha novedad en ningún lado. Vamos a ver qué tal está la mazmorra. Este no lo habíamos reparado en teoría. En fin. Vamos a pasar la semana. Vale, estoy por gastar algo de recursos en esto, tío. O sea, en plan... No sé. Vamos bien de recursos, me parece ser. Lo puedo pagar todo de golpe. Vamos a dejar las fábricas para más tarde. Vamos a pagar estas otras dos. Y vamos a continuar. A ver qué pasa. Grebno semana 7. Me parece que venga mucha gente. Ahí está. Se me está dando un poquito. Bueno, aquí ha encontrado a nuestro general. No hay radovianos en el puesto del este. Joder. Ok. Vale, campesino. Mi señor, gracias a la nueva posada que se construyó. Nuestros trabajadores están felices y trabajan más duro. También necesitamos mantener la posada. Y habíamos pensado en pedirte algo de ayuda. Ah. Vale, que nos ayudan con uno de oro cada semana al reino. Le decimos que es muy generoso, ¿no? Supongo que nos viene bien eso. Vale. Que venga, si nos necesitan ayuda. Vale. La taberna que me ayuda a este establecer. A ver, está funcionando. Incluso que es un destino en sí mismo. No simplemente una parada entre puestos. Vale. Empezaré a compartir mis recursos contigo. Uno de oro extra cada semana. Suena bien, ¿no? Es una broma, ¿no? A ver. Siendo que la otra posada fue mucho más barata. Y me están dando uno de oro. Este tío está de broma. Además, he dicho como... Te damos una moneda entera de oro, ¿sabes? En plan, es increíble. A ver, yo creo que está de broma. Es muy bajo. Quiero tres piezas de oro. Vale. Bueno, pues para que nos ha salido bien la jugada, ¿no? Vamos a llamar a este otro campesino. Está mendigando. Está todo borracho. Claro, el tema es que igual... Hay varios campesinos que vienen a pedirnos oro. ¿Sabes? Y ya tenemos hueco para un... Prisionero. Vamos a darse las botas. No tenemos la posibilidad de encarcelarlo. Ah, el borrachillo este. A ver, no ha entrado, dice. Ah, no, dice que tiene una camisa verde y un sombrero. Vale. ¿Hará monstruos de verdad, tío? Yo tengo curiosidad por eso. Por ejemplo, este, ¿no? ¿Me han saqueado? Este es el cabrón. Estoy intentando engañarme en meter en prisión. Venga, guardias. No, mi señor, te cuento la verdad. Fueron los bárbaros radovianos. Estabas algo de tiempo en las mazmorras. Deberíamos decirle a Lady Hada lo que hemos encontrado. Hemos encontrado al culpable, ¿no? Vamos a llamar a Lady Hada. O me vendrá la semana que viene. Vale, llevamos al campesino. La villa ha sido saqueada por bandidos. Un monstruo en sus... Estandartes. No. Eran locales. Joder. No voy a mandar al general. Pero le podemos dar siete de suministros. Ganamos algo de popularidad. Que yo que sé. Bueno, parece que las cosas se calmarán tras la boda, dicen. En fin. Zedani. Es que quiero utilizar al general para limpiar los puestos, ¿no? Ha conseguido una mascota. Ha conseguido un... Un snail, ¿cómo se llamaba, tío? Un caracol, ¿no? Y la ha llamado Smooch. Es una mascota poco muy original. Es majo, pero no es un gato. Bueno, es pegajoso. En fin. Dice que quiere que se quede el gato, ¿no? En vez del... En vez del caracol. Para ver si consigue que su hermana se quede. No creo que tus trucos funcionen, dice el rey. La orcibida tiene que irse. Se casará con Ivo. Y debes apoyarle. No existe otra manera. No. Eh... Dice, nos ha preguntado de cuando podrá volver a la cámara del consejo. Le hemos dicho que durante un tiempo o no. Porque el rey tal y se va a quedar hasta la ceremonia real. Así que de momento, pues... Lo siento, hija, pero no puedes ir a esa cámara. Ya lo siento, pero en lo que... Eh... Chico. Vale. Pues vamos a la mazmorra. Que parece que hay alguien. Le guardé la mazmorra. ¿Cómo puedo ayudarte, mi señor? No. Y aquí dice el mercader. No entiendo nada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo te atreves? Va a estar aquí hasta que venga aliviada. Muy bien. ¿Has intentado engañarme? Bueno, no sabía que nos conocíamos, así que puede que tengamos razón. Dice que no es un ladrón. Pues a ver qué se cuenta. Tenemos que visitar todavía las cámaras reales. Aureleo. No nos cuenta nada nuevo en general, ¿no? Vale, no ha comido nada la chavala. No habla con nadie. Espero que nos perdone por esto algún día. No cuenta nada nuevo la reina. En fin, vamos a hacer una semana... Ostras, es verdad. Menos mal que me lo ha recordado. Tenemos que explorar los puestos. Supongo que no va a encontrar nada, ¿no? Porque no está encontrando nada en ninguno. En fin, vamos a pasar la semana y a ver qué pasa con los radovianos. Los radovians son buena gente. O si son mala gente. En fin, nos queda pagar las fábricas. Y con esto tendríamos toda la boda pagado. Tenemos bastantes ingresos, así que vamos a permitirnoslo. Y vamos a continuar. La reina quería verte, mi alteza. Pues que venga a hablar conmigo, ¿no? Como un súbdito más. No, es problema, es problema, es problema. Es que bien. Vamos a ver si he encontrado algo. Porque, macho, los radovianos muchos existen, pero no existen. Ah, pues sí. Había muchos radovianos en el norte. Hemos conseguido expulsar a la mayoría. Pues venga, muy bien. ¿A qué nos dice Audrey? Que los puestos radovianos idos... Pueden que es momento de la boda. Guay. Venga, a ver qué nos dices. ¿Mi señora me has llamado? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste...? No, perdón. He encontrado a tu ladrón. He puesto al hombre en las mazmorras donde pertenece. Mi señor... ¿Me lo puedo llevar? Por supuesto, puedes hacer lo que desees con él. No te preocupes, le mostraré dónde está su lugar. Y por supuesto, debes contar con mi ayuda en la futura batalla. No tenemos mucho que ofrecer, pero es mejor que nada. Me alegro que nos habíamos convertido en aliados... En aliados, ladyada. Es bueno tenerte a nuestro lado. Es un placer. Esto es todo. Hemos dado 60 soldados extra. No sé qué habría pasado de haberle dado dinero a ese tío y de no haberle apeticionado. Que la verdad, 60 soldados no sé hasta qué punta da la diferencia. Pero bueno, quizá en otra partida lo podamos descubrir, ¿no? Pietro. Dice que estamos envueltos en las persecuciones de la que tiene. Vete, anda. Está tontísimo este hombre. Lorsulia. Ha salido de su estacionamiento. Padre. Lorsulia, por fin sales. Entonces, ¿puedes venir ya conmigo en el muro cuando tengas una oportunidad? Me gustaría hablar contigo, por supuesto. Pues luego voy para allá. Y una campesina. Mi señor, vengo a pedirte ayuda. Mi padre está enfermo con fibra. Ayúdame, por favor. Está pálido. Y un fantasma. Y suda y se mueve todo el tiempo. Para curar esto con todo. Bueno, pues... Pues muy bien. Parece que no va a estar otra noche. Si tuviéramos a una bruja de la corte disponible, podríamos gestionar estas enfermedades. Vale, pues deberíamos intentar lidiar con una. O sea, conseguir con una. Intenta encontrar un curandero cerca de los bosques. Vamos a darle la medicina que tenemos. Bueno, pues a ver si le sirve de algo. Esperemos. Vendrá a contarnos, supongo. Si le ha servido de algo. Y si no, pues... Pues yo qué sé. Lo haremos intentado, ¿no? Eso es importante. En fin. Vamos con Cedani. ¿Estás lista para la boda? Sí, solo tengo una cuestión que quiero hacerte, mi señor. ¿Sí? ¿Puedes mucho el caracol venir a la boda también? Pues sí. Pero tienes que tenerlo muy cerca. Siempre lo tendré cerca, mi señor. Muy bien, él puede venir. No te olvides decirle adiós a Lorzulia. Porque se irá tras la boda. Y tendré que despedirme de Dusty. Está muy bien, cabeza de patata. Asalia nos dice algo. Sí, padre. Estamos muy cerca de la boda. Va a ser un gran banquete. Sí, pero para ti, no para Lorzulia. Aún no me creo que él se va a ir. Espero que ella pueda hacerse amiga del príncipe Ivo. No creo que ella quiera. No sé, pero hace bastante tiempo he encontrado un príncipe. Es la forma en la que tiene que ser. Pues quédate tranquila. Venga. Vamos por la puerta. Queríamos ir a las murallas del castillo. Porque estaba nuestra hija. A ver si nos cuenta algo. Está nuestro general. Mi señor. Eso es todo. Bueno, que nos cuente. Espero que no se tire. Espero que no se tire por el muro ni nada así. Sería bastante violento. Oye, Stu. ¿Querías verme? Me pido perdón por haberte gritado, padre. No quise llamarte estúpido. Espero simplemente que las cosas fueran distintas. Quiero estar los siguientes días estando contigo. No estando enfadado contigo. Lo sé, hija. Lo sé. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Más que nada en este mundo, Luli. Oh, y se abrazan. Qué bonito. Lo odias cuando te llamo así, pero sigues siendo mi Luli. Está bien, papá. Te echaré a menos que me llames Luli. Tu madre está preparando una pedazo de boda. Así que espero que le ayudes en la boda y esas cosas. Ya que coño, la madre se lo está curando, ¿sabes? Es su boda, tío. O sea, si es plan. Echar un cable, ¿sabes? No sé. Creo que es lo suyo. Vale, vamos a la cámara del consejo. Estará. Me gustaría ir a la mazmorra. No sé si habrá alguna novedad por ahí. En plan, con el prisionero que se ha ido y tal. ¿Qué pasa en Atana? ¿Han terminado Berrabía y Yeles sus guerras? ¿Con qué deberíamos estar luchando? ¿Por la tierra? ¿Por la brujería? No lo sé ni me importa. Tengo mis propios problemas. Está todo bien en Hagos. Siempre me ha gustado visitar tu precioso castillo. ¿Cómo lo puedo saber? Ve y míralo por ti mismo. Es mejor que este agujero de ratas. Bueno, has encontrado algo. Todo inútil. Bueno. Casi es el momento de la boda. Está medio muerto este hombre, ¿eh? Y el tío odia las bodas, hombre. No me extraña. O sea, este tío lo odia todo, ¿sabes? O sea, no es como que sea la gran sorpresa que odia las bodas. En fin, ¿sabes? ¿Cuánto payaso, tío? ¡Ojo! Un vestidito. Varios vestidos, ¿no? ¿Qué tal van las preparaciones? Hay que elegir a un vestido. Te dejo hacer los honores. Uf. Uf. Pues estáis aquí ante el gran... Eh... Tengo un gran conocedor de estilos de ropa, tío. Entonces, claramente... Pues, no sé. Ah, este me parece demasiado. Este es como demasiado simple. Yo voy a pillar el de en medio. Creo que es el más majo. Sí, está en medio. Efectivamente. No es nada especial. Ah, que cuesta 25 piezas, tío. Pero, tío. Déjame pensarlo, ¿sabes? ¿Y este? Hombre, este para ella es la polla, ¿sabes? 50 de oro. ¿Te imaginas rusearte 50 de oro para pulirte en la uva, ¿sabes? Tío, pues por nada. Pero tenemos que tirar por el barato. Un poco lamentable. Pregunto si, por ejemplo, podríamos llamar al... Si, por ejemplo, podríamos llamar al... Banquero cuando queramos, ¿sabes? Cuando hacemos una alianza, el nombre de tu aliado aparece en verde. Pero cuando te enfades con algunos señores, su nombre aparece en rojo. Usualmente significa que no puedes aliarte con ellos nunca más. Tal y solo no aparece en verde, el cabrón, ¿eh? Mmm, verás. Nunca me ha caído bien ese tipo, ¿eh? Krep, no. Hogar del Kim Eddick. Claro, es que cómo van a atravesar estas montañas un pueblo de bárbaros, ¿no? ¿En qué mundo? Pues nos vamos a quedar con el... Baratillo, ¿eh? Esto no es una opción. Incluso huele. ¿Tenemos que decidir esto 100% hoy? A ver, que igual... Tenemos suficiente para pagar el siguiente la semana que viene, ¿sabes? O sea... Espérate. Ojo... Pues hija, es que no tenemos... O sea, es que no hay dinero. O sea, yo lo siento, pero... Dios, y el último... Es que no hay dinero, ¿sabes? Tía, es que no hay dinero. Oye, me dejó un montón de pasta en la puta boda, ¿vale? No vamos a joder ahora con el vestido. Bien, hasta luego, hijo. ¡Ay! La reina, tío. En fin, vamos a pasar la semana. Tenemos todas las mejoras hechas, ¿no? Y bueno, hasta va a ser la semana de la boda. Así que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Este ha sido un poco más largo. Si os gusta más así, pues... Díganos en los comentarios y esas cosas, ¿vale? Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.